Bueno, buenas tardes, soy José, EcoAlpha7, Yulia Chalilima, y en este vídeo os voy a explicar el funcionamiento del menú en general, las opciones generales de dvlink 9, que como os comenté por una imagen de Joaquín, a 5GolVistorKilo y mía, 7JCL. En el acceso, como siempre, usamos usuario pi, contraseña de vlink, y para arrancar el menú configurador, utilizamos la palabra mágica menú, nos vuelve a pedir la contraseña de vlink, se la ponemos. Bueno, en la primera ejecución del menú, ahora pulsamos intro, nos va a decir que la contraseña no está establecida. ¿Esto para qué? Esto es porque hubo petición por parte de algunos compañeros que están por el grupo Telegram de amigos de Vlink, que nos sugerieron el añadir una contraseña, pues dado que es una imagen multiusuario, y para poder compartir esos usuarios con los compañeros que no tengan noción o conocimiento, tenemos que darle nuestra IP pública, y será accesible también la imagen vía web, siempre y cuando tenga los puertos abiertos, nuestro router. Cualquiera podría configurar nuestra IP a su antojo, ¿no? En fin, de forma maliciosa. Entonces se protegió, se ha protegido ya en esta versión el acceso tanto web como SSH por contraseña. En la primera ejecución viene sin contraseña, para que podáis poner una y sin indicativo, como es normal. Entonces, nos pregunta, le decimos que sí, la nueva contraseña, pues yo le voy a poner 1, 2 y 3, que me resulta sencilla, y como indicativo, pues voy a poner el mío, ¿vale? Contraseña establecida a 1, 2, 3, perfecto. Y volveríamos a ejecutar menú, nos pide la contraseña, en mi caso 1, 2 y 3, que es la que le he puesto, y ya tenemos nuestro menú de Vlink, ¿vale? En la parte superior, si os fijáis, os informa de la versión en la que estamos, ¿vale? La temperatura, esta temperatura no se refresca. Se refresca cuando entramos y salimos de algún menú, ¿vale? Aquí si hay, si hay fijado, ha cambiado el valor, ¿vale? Es fijo mientras que estamos en el menú. Como opciones más llamativas, con respecto a versiones anteriores, pues esta versión integra, soporta los hotspots, ¿vale? Los pinchitos, los DMOs, los repetidores, los soporta. HBLIN trae una serie de correcciones con respecto a la versión anterior. Ya están corregidas esas carencias que tenía. Y todos los sistemas son activables y desactivables. Es decir, no hay ningún sistema que tenga que estar fijo o activo, ni DESTAR, ni DMR, ni FUSION, ni P25, ni NXDN. Todos pueden activarse y desactivarse. De hecho, por defecto vienen desactivados. Se han intentado agrupar las opciones, sobre todo en los menús de DWSwitch y de los hotspots. HBLIN, en fin, tiene menos opciones, no parecía que hiciese falta. Se han agrupado en dos grupos, en gestión de DWSwitch y en configuración de DWSwitch. En gestión, siempre nos vamos a encontrar las mismas opciones, que es añadir usuario, borrar usuario y aplicar configuraciones. Y en el caso de los hotspots, vamos a tener igualmente un menú de gestión y otro de configuración. El de gestión, crearemos y borraremos hotspots o los activaremos y desactivaremos. Los hotspots sí se desactivan y se activan desde el propio programa hotspots. Luego, por otro lado, tenemos la parte de configuración. Bueno, no tenemos hotspots, vamos a desactivar uno, que creo que tengo uno creado. Y lo vemos aquí mismo. En la parte de configuración, nos saldrán todas las opciones relativas de configuración de nuestros hotspots, de todos los sistemas, de los sistemas que queremos tener activos, si usamos pantalla, si no, ya eso lo veremos en profundidad en el vídeo específico. Y en la parte de WSuite, pues tendremos la configuración propia de este sistema. HBLIN, dentro de un segundo, nada más que porque lo veáis, o sea, realmente no merecía la pena coger y agrupar esas tres opciones dentro de un menú, porque no había más chicha. El apartado de copias de seguridad, esto ya sí funciona, ¿vale? O sea, que la versión anterior funcionaba con HBLIN, pero con los WSuite daba problemillas. El funcionamiento es el mismo, o sea, podemos hacer un backup que nos pedirá una dirección de correo donde enviarnos ese backup, ¿vale? Yo pongo la mía, lógicamente, nos avisa de que va a enviar un backup y nos lo envía, ¿vale? Nos lo comprime y nos lo envía directamente. Esto es una cosa de las que tengo que ocultar. Ahí he salido cosas que no deberían de haber salido. Pero bueno, las cosas de las versiones del Relay. Y en el tema de restaurar, pues directamente nos va a decir, bueno, también aparte de enviarnos el correo, también nos almacena una copia en la carpeta home barra pi, ¿vale? Tenemos una copia de ese. De hecho, ahora mismo me lo está encontrando, me está diciendo que es de ahora. Ahora, hora UTC, ¿vale? Esa es la 16.28. Pero me ha dicho 14.27 porque la API va configurada con hora UTC con motivo de los logs, de los archivos logs. Luego ya entenderéis el porqué. Le voy a decir que no restaure, no tiene sentido ninguno. Y luego, esto sí, esta parte sí es nueva. El tema de cambiar idioma, ahora mismo las traducciones están a media, con lo cual solamente idioma español. Conserva las opciones de otros idiomas, de versiones anteriores, pero no están todos los menús traducidos, solamente una parte. Luego tenemos la opción esta de ver la IP que usa Dublin, que nos informa de nuestra IP local y de nuestra IP pública. ¿Vale? Cosa importante porque hay gente que no sabe cómo verla y tal. Adicionalmente tenemos para configurar un DAT DNS. El DAT DNS es para poder acceder a nuestra IP pública mediante un nombre que sea más fácil de recordar y que además no cambie, ¿no? Porque ya se encargaría de coger y de actualizar esa IP pública en el caso de que cambie. Hay un PDF, o habrá un PDF al respecto de esto, donde lo explique cómo funciona. Luego la configuración Wi-Fi, que yo os recomiendo que la hagáis siempre que sea posible a través de VNC o conectando una pantalla a vuestra API. Porque es más efectivo, pero en caso de que no podáis configurarla, pues entonces utilicéis este menú como último recurso. ¿Vale? Bien. Y luego tenemos el tema de la gestión de recursos, que sí, aquí sí que hay muchos cambios. Bueno, tenemos el visor de recursos, que nos deja de ser una chat-op, donde nos dice nuestra API cómo está. Mi API tiene un montón de usuarios cargados de WSuite, tiene 8 o 10 usuarios ahora mismo funcionando. De hecho, se ven por aquí y tiene un Joespo 2 también funcionando. Tengo el 80% aproximadamente de la RAM ocupada, 717 MB de prácticamente 1 GB que tiene la API. Bien. En gestión de recursos, aquí nos va a permitir activar y desactivar todos los sistemas que lleva nuestra imagen. Por ejemplo, yo puedo, ahora por defecto están activados, yo ahora mismo puedo coger y desactivar HB-Link. ¿Vale? Porque esto está pensado ¿para qué? Esto está pensado para alguien que quiera adaptar esta imagen a su uso. Yo, por ejemplo, tengo dos pinchos y quiero utilizar DVSuite. Pues yo HB-Link, pues para mí está de más. Yo con mi Hoespo, con mi Walkie y con mi DVSuite para usarlo en el móvil, pues resulta que estoy aviado. Pues HB-Link lo desactivo. ¿Qué es lo que consigo? Recuperar memoria, tener más recursos para mi Hoespo y para mi DVSuite. O no utilizo DVSuite, pero sí que utilizo HB-Link, pues desactivo. Y los Hoespo desde aquí no se desactivan porque tienen ya su propio menú. Dentro del apartado de Hoespo podemos activar y desactivar los Hoespo que tengamos y si no tenemos ninguno configurado, pues no hay ninguno activo, o sea, con lo cual no consume. Voy a desactivar desde aquí HB-Link. Quiero que lo veáis cómo funciona la desactivación y la activación para que no os volváis locos. Yo ya en este caso ya tengo desactivado HB-Link de Vsuite. Tengo la misma opción, pero no la voy a hacer. La voy a dejar activa de Vsuite. El entorno gráfico, si por ejemplo no lo utilizo porque yo me apaño bien conectando por aquí, por la web o por SSH, pues sin problema, porque esto no desactiva el entorno web. O sea, a través de la web sí que puedes coger y acceder, lo único que pierde es el acceso vía VNC. Con lo cual yo ya tengo mi Pi con bastantes más recursos. Todavía me queda una cosa más que hacer, que es congelar de Vsuite. El concepto congelar de Vsuite es para cuando yo ya tengo mi Pi completamente configurada. Yo ya tengo mi HB-Suite funcionando, tengo mi HB-Link funcionando, tengo mi usuario de Vsuite funcionando y yo ya no voy a hacer más modificaciones. ¿Qué es lo que hago? La congelo. Con esto que consigo salvaguardar un poquito la tarjeta SD, prevenir problemas que puedan darse con el gestor de bases de datos y nos deja, digamos, a Vsuite a relentir, trabajando a relentir, con los sistemas que nosotros hayamos dejado activos. O sea, yo por ejemplo ahora mismo la voy a congelar, ¿vale? Nos dice que, en fin, que no nos va a dejar hacer modificaciones, que pasa lo que os estoy contando. ¿Quieres congelar? Sí. Yo ahora congelo con HB-Link desactivado, con Vsuite activo y sin entorno gráfico, ¿vale? Esas opciones son las que se van a quedar ahora mismo unas desactivadas y otras activas. Con lo cual yo ahora mismo en la congelación tendría solamente activos mi HB-Link, que tuviesen quedado activos, y DOV-Suite. HB-Link no estaría accesible y por VNC tampoco. Y si le conecto a una pantalla exterior tampoco podría acceder. Vale, me echa fuera del menú y vuelve a entrar, con la palabra mágica menú. Bien, me pide la contraseña, 1, 2, 3. Y me carga un menú mínimo, ¿vale? Con la opción de descongelar, para volverla a poner en el estado anterior. Un visor de recursos, que ya quisiéramos, pues, esto ha bajado considerablemente. Teniendo en cuenta que tengo 8 o 10 usuarios de Vsuite. Ahora os enseño para que los veáis, que es real. De todas formas, aquí se ven los servicios, pero hemos ganado, pues, unos 300-400 MB de memoria RAM. O sea, es importante el ahorro de desactivar los servicios. Tenemos también la opción de ver la IP pública-privada. Esta opción también nos la pidieron, la de la cerca de, aunque ya lo pone arriba, en el menú principal. Pero, bueno, también la tenéis aquí, para saber en cada momento en qué versión estáis, cuando se vaya liberando actualizaciones. ¿Vale? Y salir del sistema, que obviamente, pues, nos saca otra vez al PROM. Vamos a hacer el proceso inverso. O sea, le daríamos a descongelar. Descongelamos tarda un pelín, no mucho, pero un poco. Y nos tiene que echar fuera del sistema. Descongelado correctamente. ¿Vale? Pues aceptamos, volvemos a escribir menú y volvemos a entrar. Contraseña, pues, la misma de antes. 1, 2, 3, que es la que yo le puse. Y ahora, pues, ya tenemos nuestro menú normal. Y aquí sí podríamos utilizar todos los sistemas. O sea, tendríamos activos solamente de Vswitch, en mi caso, porque HVLi lo desactivé. Y tendríamos activos los hotspots que yo tuviese activos al momento de la congelación. ¿Vale? ¿Qué pasa? Yo ahora quiero utilizar HVLi. Pues, cojo, le entro a HVLi y me dice, está desactivado, ¿quiere activarlo? Si le digo que sí, pues, me lo activaría desde aquí. O tengo la opción de coger y de irme también al menú Otras opciones, ¿vale? A la gestión de recursos, que es donde estábamos antes. Nos vamos a ver el visor, si os habéis dado cuenta, no ha cambiado prácticamente nada. La diferencia es lo que os comentaba. El gestor de bases de datos que está suspendido, con lo cual no hay posibilidad de corrupción. Y alguna escritura extra que hace, de esta forma, la tarjeta SD. ¿Vale? Entraría en gestión de recursos. Y aquí vuelvo a tener la opción donde antes desactive HVLi, entraría. Me dice que está desactivado, como es normal. Pues, yo aquí cojo y lo activo. Y ya tendría mi HVLi en funcionamiento. ¿Vale? Dube a sui. Me dice que está activo, porque realmente es que se quedó activo. O sea, con lo cual no hay cambio. Y le vamos a activar también el entorno gráfico. ¿Vale? Para dejarla en un estado completo, digamos. A ver si termina. Ya ha terminado. Y nos vamos a ir a la gestión de recursos. Perdón. Al visor de recursos. ¿Vale? Ya ocupa 664 MB. Un poco menos de lo que antes estaba ocupando. Luego, tenemos una opción nueva también, que es la de actualizar de HVLi. Las actualizaciones son automáticas, pero no son automáticas. Es decir, las versiones 5, a partir de la 5, 5, 6, 7, hasta llegar a la 8, conforme se liberaba una actualización, os saltaba un chivato, de que había una actualización y se actualizaba sí o sí. Ahora os va a dar opción. ¿Vale? Ahora os va a dar opción. Ahora, si yo le di a actualizar, me dice que no hay actualizaciones para Dublin. ¿Vale? Es correcto. En caso de que hubiese, nos preguntaría si queremos actualizarla. Porque a lo mejor no nos viene bien, porque no tenemos buena conexión a internet, en fin, a saber, ¿no? Ya no lo va a hacer por decreto real, ¿no? Vamos a poder elegir cuándo actualizar y cuándo no. ¿La opción da tu opinión? Pues nos manda un mensajito al grupo de Telegram. Por si alguien no tiene Telegram, pero si le apetece, coge y solta su comentario. La lástima es que no le podemos responder, ¿no? El acerca de, es la misma opción que vimos antes, la versión. Reiniciar pi y salir. Y ya por curiosidad, pues porque veáis un poco, os voy a enseñar cuántos usuarios de DubeSwift tengo. ¿Vale? Para... Estos son, lógicamente, las pruebas. No tendría por qué tener tantos o sí. Pero para que viese ahí también el tema del consumo de recursos, ¿no? Que tiene dejando la mínima solamente con DubeSwift. O sea, eran unos 300 megas, que es bastante, bastante poco. Y esto es todo. Ya con esto queda explicado el menú genérico de DubeLink. Y ya nos escuchamos en los próximos vídeos específicos de cada sistema.